Si hago eso, se te iluminaron los ojos, ¿verdad? Creo que esto es muy poderoso. Eso es lo que he estado pensando. Es que no necesitamos decirle, así, así debes de hacer, todo esto, ¿no? O sea, decirle lo que nosotros vivimos, cómo vivimos, ser testimonio y... Es eso. Estoy contento porque realmente sí, estoy bien greñudo. Ah, el mejor video que pude haber hecho y literalmente estoy todo greñudo. A ver, mija, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema de esta conversación? Bueno, desde hace tiempo he querido platicar contigo sobre lo del fanatismo, que lo vemos en redes sociales y lo vivimos también cuando estuvimos en una iglesia. La etimología de la palabra fanatismo, que quiere decir amfanum, que quiere decir templo o santuario. Istmo, que se refiere a lo que es en sí la doctrina. Entonces, se refiere el fanatismo a lo que es una palabra en sí, se refiere a lo que es religioso, fanatismo religioso. Solamente que después se adaptó, por ejemplo, al fanatismo de cualquier cosa. Pero en sí el fanatismo habla sobre la religión. El fanatismo entonces tendría que ver con lo que uno ha hecho, cegado, creyendo que lo que estás haciendo es para Adonai. Pero son cosas extremas, ¿no? Como que llegar al punto de ciertos extremismos o muchos extremismos en aras de supuestamente expandir el reino, si se pudiera decir. Y estamos hablando nada más de nuestra, supongo que nos vamos a referir, aunque igual podemos hablar en general, como dijiste. Pero nos vamos a enfocar un poco, englobar más en el fanatismo religioso, cristiano, hebreo, o sea, de nuestro lado, ¿no? Sí, de cualquier tipo de doctrina, desabarca cualquier tipo de doctrina. Sí, obviamente te digo, pues si piensa uno en los musulmanes, por ejemplo, o sea, piensas en esos fanáticos religiosos musulmanes que se subieron a los aviones allá el 11 de septiembre y pues toda esa tragedia que pasó. Y aquí es donde vendrían los conspiranoicos de otro capítulo que después hablaremos, que dirán, no, es que realmente fue un ataque premeditado de los mismos Estados Unidos a su propio país. Lo cual pudiera muy bien ser cierto, pero no es el tema de hoy. Pero para el ámbito del día de hoy, eso es lo que estamos explicando, ¿no? Gente que llega a tomar, a veces de manera muy literal, lo que ven en su doctrina, en sus libros religiosos, en lo que les explican, y luego van y lo ponen en práctica. Eso sería, y yo creo que si expandimos el concepto a eso, la mayoría de nosotros hemos sido fanáticos religiosos. En un momento todos llegamos a ser, y puede ser que todavía tengamos algo de ello. Entonces, sí, estaba también leyendo sobre eso, sobre el fanatismo, porque a mí me causa mucha curiosidad el comportamiento de las personas. Entonces me pongo a ver videos y a leer y a ver por qué es, o sea, por qué las personas se comportan de cierta manera. Espera, me pones a pensar que ahora, de ahora en adelante, cada vez que vayamos a algún lugar, todas las personas, cuando veamos que estoy yo predicando, cantando, y tú estás sentada allá atrás o donde sea, nadie va a querer saludarte porque van a estar pensando, la hermana nada más nos está viendo. No, es que sí, a mí me gusta mucho observar, observar, tal vez entre tú y yo son, yo soy la más seria, casi no hablo, pero observo, entonces. Yo soy muy serio, yo soy muy serio, aunque parezca que no, realmente lo soy, tomo muchas cosas a, no a juego, a la ligera, pero sí soy serio, pero sí, en la cuestión de hablar, sí, no, no te ganas. Claro, soy observadora, no criticona, porque luego la hermana me está criticando, ¿no? Eso viene después. Soy observadora, este. Es el método científico que le estaba explicando, Celeste. Los detalles, soy muy detallista, entonces sí, bueno, me gusta ver, estudiar, me ha dado mucha curiosidad estudiar eso sobre el comportamiento de las personas porque reaccionan de cierta manera y así. Te decía que todo eso se desencadenó desde que Celeste estaba chiquita y empecé a estudiar sobre el comportamiento de los niños, sobre las emociones, sobre la gestión de las emociones y todo eso, ¿verdad? Cómo influye el comportamiento, la educación que les damos, la crianza, a los niños para formar a un individuo, a una persona. Y me llamó mucho la atención y entonces de ahí fue que empecé a leer. No digo que soy una experta en eso, pero de alguna manera sé ciertas cosas. Y sí, de hecho, la persona en sí fanática religiosa se da desde la crianza. Volvimos después del mandado, que prácticamente no pudimos hablar mucho porque estaba mi fe en las calles y andaba un poquito indispuesta a Eliana, pero a ver, ¿qué es lo que estabas contando? Que me llamó la atención el estudiar el comportamiento de las personas, las emociones y todo esto, debido a que Celeste, las personas fanáticas religiosas, se van desarrollando desde casa, con la crianza que se les da. El patrón que tienen con sus papás, con su familia, todo eso, por ejemplo, los que crecen en un círculo religioso, si la familia es de alguna doctrina, se las van a estar inculcando y traen esa mentalidad que ya no los deja ver más allá. O sea, ya, por ejemplo, familias católicas con hijos católicos les enseñan que eso es lo correcto, así es. Y si te metes a otra religión, estás en una secta. Y si nacen personas, niños, en un ambiente cristiano, también son ellos los únicos que tienen la verdad. Y los demás son del mundo, son paganos. Es lo de la condescendencia que platicábamos de que, en el primer episodio, ¿verdad? De que somos muy condescendientes de que luego a los que van en otra religión decimos, es que ellos todavía no entienden. Y nosotros sí, y eso es en el aspecto bueno, cuando eres amable y dices, no te metas con ellos, pero es que ellos todavía no entienden. Pero de ahí surge lo que viene después, que es el desprecio por ellos y el sectarismo de no juntarte con ellos. Se les alimenta eso y ahora todo lo que puedan ver en el exterior están mal. Todos los que tienen algún tipo de doctrina, ellos son los erróneos. Y se pelean casi así como que, como cuando se pelean los políticos de hueso colorado de un partido. Sí. Así. Entonces sí, es feo. Entonces creo que sí tenemos que tener, los que somos papás, y creo que lo dije también en el episodio que hablamos sobre la Navidad, tener mucho cuidado cómo es que le estamos enseñando a nuestros hijos. Porque si van creando una religión, les estamos creando esa religión, ese fanatismo de que esto es, y lo que dijeron mis papás, y así me enseñaron, y así debe de ser. Y terminan mal los niños también crecen, y son los que están ahí comentando en Facebook después cosas muy malas. Es la gestación de las mentiras heredadas en la mente de la gente. Todos lo hemos vivido, aun si no somos personas religiosas, todos tenemos un adoctrinamiento de lo que sea que nuestros padres creyeron que fuera lo correcto. Entonces, lo que sea que nosotros como padres creemos, y el estilo de vida que llevamos es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Si nos gusta el fútbol, le vamos a enseñar el fútbol a nuestros hijos. Si nos gusta ir al cine, vamos a enseñarles a nuestros hijos. Si nos gusta ir a la iglesia, eso le vamos a enseñar a nuestros hijos. Y estaba pensando, yo estaba meditando, en si les estamos enseñando correctamente. Siempre estará eso. Porque, una pregunta para las personas que tienen hijos, ¿estás tan seguro de lo que tú estás viviendo, de tu fe que estás viviendo, que sin importar si tu hijo expande su mente o se involucra en otro tipo de preguntas? O sea, se hace esas mismas cuestiones. ¿Estás tan seguro que va a creer eso que tú estás creyendo? Por ejemplo, si nosotros, como papás, estamos educando a Eliana y a Celeste, y les inculcamos de amar a Adonai, amar a Elohim, guardar sus mandamientos, pero si solamente les estamos diciendo, este es lo correcto y todo lo que lo digan los demás no es, esto es, estamos limitándolos a que, a que piensen, este, que limiten su mente, a que no se cuestionen nada, a que sigan solamente lo que nosotros les dijimos. Pero, pero ahí creo que, que debemos de, de dejarlos. Y ahí es donde muchos van a decir, no, ¿cómo que vas a dejar a tus hijos? Creo que debemos de dejarlos, y no quiere decir que, que los dejemos, que no les enseñamos, sino que, que... Que les es un tiempo libre. Que les demos un tiempo libre. Creo que, mientras te estoy oyendo, algo como que se está, no nada más prendiendo el foco en mí, pero, como que una revelación de algo muy profundo que, que me está haciendo click mientras te estoy escuchando. Para las personas que nos escuchan, en realidad este tipo de conversaciones entre mi esposa y yo son justamente las que hacen que pasen esas cosas en mi cerebro y en el de ella. Que de repente, mientras escucho cómo ella se está expresando y le estoy poniendo atención, Adonay me muestra a mí algo que luego yo le cuento a usted en algún video. Y ahorita estoy entendiendo algo muy importante. A lo que te refieres, sería más bien darles como una especie de, de, de espacio en su, en su crecimiento emocional y espiritual. Y ellos puedan, tengan la decisión. Exactamente. No imponerles. Darles la oportunidad de poder elegir en sus propias vidas y no sentirse culpables de no elegir lo que tú hubieras elegido. Porque lo que quería explicar o lo que quiero compartir es que no sabemos distinguir la doctrina que le enseñamos a nuestros hijos en el sentido teológico de lo que creemos que va a pasar después de que ellos ya no estén aquí y que van a ir a la otra vida de bendición o condenación, dependiendo lo que sea que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, lo que creamos nosotros en nuestra religión. No sabemos distinguir esa parte de nuestra religión de la otra que es la parte práctica. Es la oficina donde trabajamos. Justamente es las oficinas de su trabajo. No sabemos distinguir entre la parte teológica, escatológica y mística de nuestra religión, es decir, todo lo que tiene que ver con las cosas del futuro y de la vida después de la muerte. Esa parte no la sabemos distinguir en nuestra manera de explicarle a nuestros hijos de la otra que es la más práctica, que es el ama a Elohim con todo tu corazón, guarda sus instrucciones que te van a hacer bien a tu vida en esta tierra y ama a tu prójimo como a ti mismo para que vivas en armonía con los demás. Porque la cuestión es esta. Lo dije creo que en el primer video. Nos han enseñado a determinar nuestra vida y nuestro futuro basado en cosas que no tenemos palpables. Y dicen es que eso es la fe. Sí, yo comprendo, pero no necesariamente. La fe me hace decir que puedo invertir mi vida en el día de hoy a las doctrinas de aquel en quien creo que mi vida está en sus manos para cuando yo no esté. Pero, ah, qué tremendo lo que tú dijiste en algún momento, algo que escribiste. Estamos tan nosotros enfocados en que Yeshua va a volver otra vez y en tanto hablar de que Él vuelve y Él vuelve y Él vuelve, que olvidamos que Él ya vino una vez. Y lo que Él dijo cuando vino la primera vez no lo estamos poniendo en práctica. La teología tiene dos partes. La parte práctica de lo que ya hizo Yeshua y lo que ya te dejó ejemplo de cómo hacer y no haces. Y la que te gusta, que tiene que ver con qué va a pasar cuando los siete sellos del apocalipsis y todas esas otras cosas y cuando se muere una persona y se va a ver el cielo y se va a ver el infierno. Y lo que nos mueve a predicar porque sentimos que todos vamos a ver el infierno. La verdad del caso es esta. Nadie sabe quién se va a ver el cielo. Nadie sabe quién se va a ver el infierno. Si es que esas cosas son realmente algo que van a pasar después de nuestra muerte. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en esta tierra nosotros estamos perdiendo el tiempo poniendo los ojos arriba cuando deberíamos ver por enfrente en el sentido de poner en práctica lo que Yeshua decía. Si nosotros a nuestros hijos les podemos enseñar que lo otro no lo tenemos seguro porque nunca lo tendremos, lo creemos por fe y eso es lo que nosotros creemos. Si esa parte de nuestra teología, la cuestión de las cosas que no podemos controlar, le podemos nosotros con sinceridad enseñar a nuestros hijos, ¿sabes algo? Esto lo creo yo. Pero puede ser que en un futuro tú no lo creas y yo te amo y yo te voy a respetar aunque no te entienda y aunque tal vez en ese momento olvide lo que te estoy diciendo hoy, pero te lo digo con sinceridad. A mí me enseñaron que yo tenía que creer eso porque si no lo creo entonces yo no era salvo, pero yo te digo esto, hijo mío, yo he aprendido que no lo sé todo. Y como no lo sé todo, me voy a enfocar en lo que Yeshua sí me dejó bien claro y puedo poner en práctica. Si hago eso, se te iluminaron los ojos, ¿verdad? Creo que esto es muy poderoso. Sí, creo que eso es lo que he estado pensando. Es eso. No necesitamos decirle así, así debes de hacer, todo esto, ¿no? O sea, decirle lo que nosotros vivimos, cómo vivimos ser testimonio y... Es eso. Estoy contento porque realmente sí, estoy bien greñudo. Ah, el mejor video que pude haber hecho y literalmente estoy todo greñudo. Ignoren, ignoren eso. Pero ahí está. Esa es la clave, ¿no? Tal vez un día, hijo mío o hija mía, no voy a estar de acuerdo con lo que tú digas, con lo que tú creas, con lo que la vida y el camino de tu crecimiento espiritual te esté llevando. Pero estemos de acuerdo desde hoy en algo, que no importa cuánto tú creas todo aquello, si no lo manifiestas con lo que sí es palpable, lo otro nadie te lo va a querer escuchar. Por eso Yeshua decía, hagamos a los demás lo que quisiéramos que nos hagamos nosotros. Para eso tienes que tener también tu amor hacia ti. Exactamente. Para poder dar a los demás. Porque hay personas que caen en un error de que dicen, no, yo amo al prójimo y se desviven y se hacen y se matan y todo. Pero no se aman ellos tantito. O sea, no se tienen un... Y tampoco ponen límites, porque hay personas muy, muy feitas que lastiman, que hacen y que todo. Y no ponen límites porque dicen, no, es que yo lo amo y debo demostrar todo el amor. O sea, espérate, también ten un poquito de amor propio para ti, pon límites. Y de esa manera en que tú pones límites es también una manera de que te estás amando y puedas amar a los demás. Les estás enseñando a amar. Y por otro lado, hay personas que dicen, yo dedico toda mi vida al Señor. Yo he predicado su palabra todos los días. Yo he viajado predicando, llevando el mensaje, cantando alabanzas a donde sea que van. Llevo esto. Pero predicas la parte que no puedes controlar, la parte del futuro, la parte de las cosas que hacen que la gente ponga los ojos en el cielo. Cuando deberían poner los ojos... Deberían poner los ojos en el cielo para que Elohim los ilumine y luego con ello aplicar lo que Él nos ha dado en su vida, en la vida de ellos. Para con los demás. Sí nosotros podemos ser fanáticos de Yeshua, pero no fanáticos extremistas. No que no des tu vida por Él, porque la daríamos. Pero me refiero a fanáticos extremistas que solo se enfocan en lo que no pueden controlar y lo que sí pueden controlar. O sea, literalmente, si yo digo como los musulmanes, ¿no? Imagínate que dicen, no, pues hay que amar a tu prójimo y literalmente tú matas al prójimo porque dices, estás cumpliendo la voluntad del Eterno. O sea, eso te estás contradiciendo. Ese es el fanatismo malo. Pero si tú puedes enfocarte en las obras de Yeshua que Él hizo estando aquí y haces esas mismas obras, seguramente las obras que Él puede hacer para tu vida después, Él se va a encargar de ellas. Y no es salvación por las obras. Es una confirmación de la salvación que ya tienes por la gracia. Solamente que el cristianismo te da la cuestión de la gracia barata que dice, no hago ningún tipo de obras y yo amo y es suficiente. Pero eso es algo que ya deberíamos tener bien claro nosotros los que estamos entendiendo esto. Para concluir lo que al menos necesito sacar de mi cabeza y no quiero que se me vaya a olvidar, que es en sí el proceso que pasa en mí cuando algo lo comprende en ese instante. Mi esposa está tranquila porque literalmente esto lo ha vivido miles de veces antes. Ya sé qué le pasa a esas cosas cuando hablamos. Sí, me está viendo literalmente llegando a una conclusión bien poderosa que posiblemente de aquí en adelante voy a estar hablando muy seguido. Estaba viendo mi proceso mental de cómo llego a las realidades. Si podemos entonces comprender que podemos darle una, como dijiste tú, una libertad, un rango de diferencia doctrinal a las demás personas con lo que nosotros hacemos. Y aún así mantener ese mismo suelo en común de amar a Elohim y amar al prójimo. Y de amar al prójimo prácticamente porque todo el mundo podemos decir yo amo a Dios, pero tenemos formas distintas de manifestarlo. Si podemos entender eso y a nuestros propios hijos, como es que fue fuerte lo que tú dijiste. De que somos capaces de decirle a nuestros hijos. O sea, cuando ya a tus hijos, lo he dicho yo en algún momento, yo creo tanto en lo que digo que se lo enseño a mi propia hija. Si no, no se lo enseñara. ¿Sí me explico? Si fuera mi trabajo nada más y no quisiera que ella lo viera, no le diría nada. Pero cuando yo ya a mi propia hija le estoy diciendo, significa que yo creo en esto. Porque si no, no le haría un daño a ella. Yo tengo que creer en ella. Cuando el Eterno te abre tu entendimiento, tu corazón, tu vida es transformada a una realidad que dices, como dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. Es decir, que te cueste y realmente la vas a valorar. Cuando compras la verdad y no la vendes y la tomas y dices, esta verdad tiene para mí sentido. Es lo que yo quiero abrazar por el siguiente tiempo de mi vida. Porque podemos cambiar de, no de verdades, pero de profundidades de entendimiento. Pero cuando llegamos a ese momento, como cuando se cumple la parábola en nuestra vida, muchas veces en nuestra vida, pero en este momento, por ejemplo, en este momento siento que se está cumpliendo en mí, en mi corazón, esa parábola del hombre que iba caminando por un campo y encontró un tesoro escondido. Y en lugar de agarrar el tesoro, fue y vendió todo lo que él tenía. Y con el dinero que consiguió, fue y agarró, compró el campo y entonces el tesoro fue absolutamente suyo. ¿Por qué? Porque ya tenía derecho de él. Cuando nosotros logramos entender que hay una nueva realidad en nuestra vida y se la podemos enseñar a nuestros hijos, entonces estamos creyendo en esa realidad verdaderamente. Y si en este momento nosotros, o su servidor, está empezando a creer y entender lo que dijo mi esposa, de que hay que darle ese rango de libertad, de ser una persona, de madurar. Hoy en día son pequeñas. Que busque, que se haga las preguntas, porque algo dentro de él también va a desear encontrar algo de Adonai. Y si nosotros con nuestra teología y con nuestro adoctrinamiento y nuestra forma de ser, desde niños les enseñamos a amar a Elohim, pero al mismo tiempo les enseñamos a que nada de lo que nosotros predicamos es cuestionable, lo que le creamos a nuestros hijos es lo que nuestros padres nos crearon a nosotros. Que es esa losota de fanatismo, de sectarismo, de no poder, es que es lo que yo decía en los videos anteriores, de que yo, la disonancia cognitiva, de yo entiendo, yo comprendo que lo que estoy viendo hoy es lo que debería ser, pero sé que es bien difícil para mí dar ese paso porque algo fuera de mí no me lo permite. Si nosotros le damos a nuestros hijos esa libertad, ¿sabes algo, mijo? Tal vez un día no estaremos de acuerdo y eso es bueno porque yo te amo de todas maneras y al mismo tiempo te pido nada más esto, que cuando tú llegues a aquello, compruebes aquello por medio de tus acciones. Si tus acciones son de una persona decente, si tus acciones son de una persona que honra a los demás, que cuida a los demás y que se cuida a sí mismo, si tú me muestras que es, o sea, me muestras eso en ti, me vas a dar a mí, lo dije en el video de la Navidad, casi en el último de los pasos, digo ese testimonio en el último paso, porque ya podrás tener un testimonio que será tu plataforma para poder justificar que lo que estás tú predicando, al menos vale la pena ponerle una oída, aunque no esté de acuerdo, porque si yo soy una persona que predica muchas profundidades, pero Pablo dice, si no tengo amor, es decir, si yo no manifiesto lo que yo hago allá sobrenatural con una vida decente, entonces nadie me va a escuchar, por lo tanto, si yo a mis hijas les... Exactamente, Elena, tú tienes toda la razón. Por lo tanto, si yo a mis hijas les muestro esto, si nosotros les mostramos esto y les decimos, hoy en día nosotros tenemos que ser los que les nutran espiritualmente, pero también, conforme crecen y ustedes se dan cuenta con Celeste, ella tiene esa capacidad de opinar y no debe ser censurada nada más porque no piensa igual que aún. Y tienen que saber que no tenemos todas las respuestas, porque a veces nos pueden preguntar cosas de la escritura y seguramente a muchos papás les pasa, que les cuestionan los hijos cosas y dicen, ay, no preguntes o no digas esto, o tienes que creer por fe y cosas así, y no les decimos, ¿sabes qué? No sabemos. Sí. Es una muy buena pregunta. Solamente es investigar o si el Eterno los quiere dar a conocer esos misterios, pues él sabrá, pero no decirles, no sé, no opines, o sea, esas cosas... Hay un gran poder, hay un gran poder en decirle a tus hijos, yo no sé, pero vamos a investigar. Ajá, vamos a investigar porque creo que muchos, te digo, muchos patrimonios tienen a sus hijos a lo mejor entre ese inter de que sí quieren creer, que sí sienten que hay algo, alguien grande que les está cuidando, una fuerza, como lo hemos dicho, un creador, pero como que lo que dicen los papás como que no les cuadran ciertas cosas y entonces les comentan y los papás solamente es, no, no, esto que te estoy diciendo así es y es verdad. Y no les dan el beneficio de la duda a sus muchachos, decir, bueno, pues si te llama la atención, investiga ahora y que el Eterno te revele las cosas, o sea, motivarlos a que ellos busquen esas respuestas, no querer darles todo también a ellos, porque de esa manera también ellos van a ir a buscar esa relación con el Eterno y a lo mejor nos van a enseñar algo que nosotros estamos ahí como que cegados a entender y de alguna manera creo que también el Eterno te ayuda, utiliza a nuestros hijos para liberarnos de ciertas cosas. Sí, claro. Que estamos ahí aprendiendo mal. Yo creo que si le preguntan a mi mamá va a decir justamente eso, que muchas veces ella para nosotros, todavía ayer me lo dijo, que ella era muy cerrada, ella decía no busques, no cuestiones, no digas nada y siempre tenía mucho conflicto con mi papá y luego conmigo y luego con mi hermana, de que somos personas muy preguntonas, muy curiosas y muy sinceramente deseosas de aprender algo y no por nada más llevar la contraria y entonces ella siempre, siempre éramos nosotros su piedrita en el zapato porque tenía ese conflicto y ayer me estaba diciendo mi hijo, yo he cambiado, yo tuve que cambiar, hace muchos años cambió, pero conforme pasa el tiempo mucho más, de que eso se le tuvo que quitar, que sus hijos terminaron siendo los que le motivaron, sobre todo en este caso, pues a mí me toca mucho ser una persona que públicamente expresa sus opiniones de esta forma, entonces mucho de lo que yo hablo acá públicamente lo hablé primero con mi familia, claro y ella, ella lo razonó, lo entendió y para ella nunca fue un, no es cierto, no te voy a hacer caso, sino más bien es, sabes que mi hijo tienes toda la razón, porque a Donaí me lo había mostrado, pero yo tenía miedo, pero a mi mamá siempre decía eso, que le daba mucho miedo por mí, que yo fuera a terminar, perderme, sí, claro, y yo creo muchos piensan en el, ya se volvió loco hoy, pero no hermano, esto es para mí y de toda mi vida, entonces, gracias por, 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 ah, por, porque, gracias, gracias a ti. Son cosas que te digo que sí, debemos de soltar, debemos de soltar, si nosotros ya no nos decimos que somos religiosos, no somos, no tenemos toda la verdad, creo que también debemos de soltar eso y entregar a nuestros hijos sinceramente a que el eterno les revele y los guíe siempre, siempre, no a que los guíe a que no se salgan del redil, de lo que nosotros creemos, sino a lo que él estableció, lo que él quiere. Exactamente, ¿algo más que quieres decir? Pues, no, pues estamos hablando sobre el fanatismo. Pues ya vean, es que es lo que pasa en estas conversaciones. En fin, podría seguir, pero necesito detenerme un momento. Bueno, si tengo que ir, o hasta lo podemos dejar aquí. Pues si quieres. Terminó aquí la idea por causa de que lo que estamos diciendo es cómo poder, cómo poder no hacer que nuestros hijos lleguen a eso, cómo darles esa libertad de no estar de acuerdo. Te mencionaba que lo del fanatismo se desarrolla en casa, con la crianza. Con lo que les enseña Sánchez. Ajá, entonces si estamos dándoles ese ejemplo, estamos creando personas fanáticas religiosas y no les damos la opción de que sean libres de poder llevar un camino, porque siempre les queremos estar diciendo esto, esto, esto. Y así se crea una persona fanática, que al final de cuentas termina siendo muy cerrada de su mente, creyendo que tiene todas las respuestas, que termina atacando a todo el que piense diferente, aún queriendo atentar contra la vida de las personas que piensan diferente a él. Pero si nosotros de inicio podemos generar en ellos, o sea, no quiere decir que no les vas a enseñar, no quiere decir que no les vas a enseñar la palabra correcta de Adonai, ese es el problema. Tenemos una mente tan cerrada que pensamos que si a tu hijo le enseñas a pensar, entonces le vas a enseñar a que sea un hijo inmoral. Y no es verdad, o sea, no es así. Si al contrario, si les enseñas a tus hijos la moralidad de la escritura correcta y la cuestión es catológica que no te corresponde, no que no te corresponde, pero que no tienes segura, pero que crees por fe porque es lo que tú has creído en tu corazón, pero él puede terminar creyendo otra cosa, esa, ¿se la dejas que él tenga individualidad en ello? Quizá esa sí, no. La espiritualidad y la religión todos la vamos a llevar. La espiritualidad se manifiesta en esa relación personal entre tú y Adonai, y la forma en la cual él se manifiesta a tu vida. Pero la religión tuya es la que se manifiesta, como la Biblia dice, en cómo actúas con los demás o contra los demás. Entonces, podemos tener la misma religión, podemos nosotros todos decir somos israelitas, ovejas de la casa de Efraín y todo esto. Eso es lo que nosotros tenemos como religión. Pero la espiritualidad de nosotros nos hace que nuestra relación personal con el Eterno, la de ella y la mía y la de mis hijas, no se determine por la religión que practicamos hacia afuera, sino la religión de adentro, la que va nada más con el Eterno. Esa es mía y esa es de ella. Y cada quien deberíamos tenerla. Es cuando estandarizamos esa espiritualidad personal que creamos la religión tóxica que crea ese fanatismo en la gente. Sí, así es. Y pues creo que es todo. Eso es todo, amigos. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Quién dijo eso, Celeste? Porque. Y así tenemos alguna otra cosa que decir, lo hablamos en el próximo episodio. Porque ya se comieron a mi esposa. Bye, bye. Que donales de negu los guarden. Te alabarán mi corazón, pues te volviste mi obsesión, te has hecho mi necesidad. Tu voz aleja mi ansiedad. Tu santo espíritu es mi paz. Y aunque te tengo quiero más. Voy a buscarte, te voy a hallar. Quiero estar contigo. Toma mi canción. Muéstrame tu cielo. La dimensión. Y el fuego no se apagará, pues avivarlo es mi ritual. Tienes control de lo que hay, de lo que hubo y lo que habrá. No puedo describirte. No puedo describirte si no alcanzo a entenderte. No hay nadie en todo el mundo que pueda explicar. Lo eterno de tu gloria. Eres Dios de la historia. El alfa y la omega. Principio y final. Quiero estar contigo. Toma mi canción. Muéstrame tu cielo. Otra dimensión. Rompes mi religiosidad. Yo sé que tú eres la verdad. Por lo que hiciste y lo que harás, Vengo a decirte una vez más. Quiero estar contigo. Toma mi canción. Muéstrame tu cielo. Otra dimensión. energía. Relativado. El ayrm学. Fim. Lo aceptó. Y todo. Lo aceptó. El alfa y la mente. Y siempre, No bendigo la vida. Tienes Guerrero. Tienes números, Corremos nuestros alfíralos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video